Carlos Rivera es el ejemplo de que la academia de TV Azteca si puede ser capaz de formar grandes talentos y Carlos se ha ganado ya un hombre dentro del ambiente musical y aunque parecería ser una figura con la que todo mundo desea trabajar eso no impide que también haya proyectos donde simplemente le avisan que queda fuera o incluso ni siquiera le avisan tal fue el caso con el dueto que ya parecía un hecho entre el cantante Camilo Sesto y Carlos Rivera y es que la canción si fue grabada pero ahora por fin se estrenó en España el álbum donde se supone se incluiría la canción y sin siquiera darle un aviso los encargados decidieron no incluir el dueto de Carlos Rivera hasta ahora lo que se sabe es que ni siquiera Carlos y su equipo tienen alguna idea de por qué no incluyeron su participación cuando otras famosas que colaboraron en el álbum si están presentes como lo es Mónica Naranjo y Marta Sánchez habrá que esperar las declaraciones de Carlos sobre cómo le cayó enterarse que su trabajo de ir a grabar la canción fue en vano puesto que al final decidieron sacarlo del proyecto que tantas expectativas estaba generando para Rivera al estar al lado de un histórico como Camilo Sesto ¿y ustedes por qué creen que hayan sacado a Carlos Rivera de este álbum? en este video dale like y compartid ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos